Una de las colecciones más conocidas de NFTs es la de Bored Ape Yats Club. Como sabrás, recientemente ha sido listado su token de utilidad, el ApeCoin, el cual fue lanzado en la gran mayoría de exchanges que tenemos en la actualidad. Su precio no ha dejado de subir, realmente es un proyecto con bastante proyección a futuro, ya que quieren aumentar el poder de participación de los holders de los NFTs y además también construir su propio metaverso. Fue listado el día 17 de marzo, hubo una gran descoordinación de precios entre todos los exchanges, por ejemplo, en Binance tocó los 28 dólares, mientras que en otros exchanges como FTX llegó a tradearse por 40 dólares. Incluso en Gate.io llegó a tocar los 214 dólares, una auténtica locura. Pero esto no acaba aquí, ya que además esta criptomoneda empezó a escalar posiciones en CoinMarketCap, llegando a estar en el puesto número 6, superando a proyectos como Solana o Cardano. Al poco tiempo de listarse el token, el precio descendió aproximadamente un 30%, pero posteriormente se ha estado recuperando y sobre todo manteniendo unos valores bastante positivos. Como siempre, esto no es ningún consejo de inversión ni nada parecido, siempre debes realizar tu propio análisis, pero bajo mi punto de vista, considero que este proyecto tiene mucho potencial a futuro, especialmente si encuentran utilidades reales para los NFTs y también para las monedas, ya que además de tener una gran comunidad, también tienen una capitalización de mercado muy muy grande. Todo esto y además sumándole el metaverso puede llevar el precio a otros niveles. Y en este vídeo vamos a ver cómo podemos adquirirlo al 50% de descuento gracias al Exchange Probit Global. Estas ofertas ya las hemos visto anteriormente con otras criptomonedas, como por ejemplo Radium, también tenemos Solana, Ethereum, Bitcoin, entre muchas otras, y próximamente vendrán nuevas criptomonedas. Realmente es una opción muy interesante porque estás comprando cualquier criptomoneda, evidentemente la que esté en la oferta, al 50% de su precio. Hay que cumplir una serie de requisitos para poder adquirirlas a este precio, pero es muy fácil y lo vamos a explicar a continuación. El primer requisito que debes cumplir es tener una cuenta creada y verificada en Probit Global. Si no sabes cómo hacerlo, tienes en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Exchange el artículo completo en el cual también tienes el vídeo tutorial paso a paso. Una vez iniciada la sesión, para encontrar el apartado de las ofertas al 50% lo tenemos directamente aquí en el banner o podemos ir en la pestaña de Exclusivo. Aquí dentro encontraremos también esta opción, pulsamos sobre ella y nos indicará todos los requisitos que debemos cumplir. Empezando por el tiempo, quedan 3 días y 6 horas a la fecha de grabación de este vídeo. La asignación total de tokens APE que hay para esta promoción son $50.000. Aquí tenemos el precio exclusivo, que son unos 19.62 tokens PROB, ya que en este caso el intercambio va a ser por tokens PROB, el token nativo de PROBIT, directamente con el par APE. No podemos hacerlo con dólares, con Bitcoin o con otra criptomoneda. Debe ser su token nativo. Esta promoción empezó el día 22 de marzo y finaliza el próximo día 28. Todavía estamos a tiempo. Y bien, en la parte inferior encontraremos todas las instrucciones de forma detallada. Nos dice que para poder participar en esta promoción debemos tener un mínimo de 500 tokens PROB STAKEADOS, los cuales nos van a otorgar el nivel de membresía VIP 1. Esto está explicado en el vídeo de cómo crear tu cuenta. Explicamos todas las ventajas que nos ofrece ser VIP del exchange PROBIT. Descuentos, ahorros en comisiones, etc. Está todo detallado en este vídeo, pero es el primero de los requisitos que debemos cumplir. A continuación nos indica que los usuarios únicamente pueden participar con el token PROB, lo que hemos explicado anteriormente. Nos dice que múltiples suscripciones están permitidas. Los usuarios pueden incrementar su STAKE de PROB para aumentar sus asignaciones máximas. Es decir, si queremos subir a VIP 2 podríamos hacer STAKE de más tokens PROB para subir nuestro nivel de membresía y de esta forma poder adquirir más tokens. Ya que dependiendo del nivel que tengamos podremos optar a una cantidad superior o inferior. Por ejemplo, para el VIP 1, que es el que somos nosotros, podríamos comprar hasta 500 dólares de la criptomoneda APECOIN. Nos indica que los resultados se anunciarán dentro de las 24 horas siguientes al término del periodo de suscripción. Los usuarios recibirán APE en proporción a la tasa de suscripción. Se reembolsará el token PROB no utilizado. Al igual que en los launchpad de Binance o en otros exchanges, más o menos el funcionamiento es muy parecido. Debemos tener el token nativo del exchange para poder participar en este tipo de eventos, lo cual me parece completamente lógico. Las distribuciones del token APE se llevan a cabo el día 28 a las 8 de la mañana. Nos dice también que APE estará disponible para hacer trading en los mercados USDT una hora después de la distribución. Y si quisiéramos ver en mayor profundidad toda esta información, tenemos aquí también los términos. Abrimos una nueva ventana y aquí nos va a indicar todas y cada una de las condiciones que tiene esta promoción. Volvemos a la ventana anterior. Vamos a ejecutar una orden de compra. En nuestro caso vamos a utilizar 300 tokens PROB que equivalen a unos 100 dólares aproximadamente. Si vamos a CoinMarketCap podemos ver el precio del token PROB. Está actualmente a 0.34 céntimos de dólar. Aquí podemos ver también en la gráfica el comportamiento que está teniendo últimamente. De hecho hace unos días ha tenido un pequeño subidón. Tenemos aquí un mechazo bastante importante. Pero si también pasamos a ver el token APE lo tenemos listado en el ranking número 39 pero es que llegó a posicionarse en el puesto número 6. Una auténtica pasada. Todo el FOMO que ha generado esta criptomoneda. Tenemos el precio de 13.51 dólares y aquí es donde viene lo bueno que si vamos a ver el precio al cual lo vamos a comprar son 6 dólares por lo tanto es incluso un poco menos del 50%. Para ejecutar la compra muy sencillo le decimos la cantidad de tokens PROB que queremos gastar. En mi caso voy a gastar el total los 300.75. Aceptamos términos y condiciones. Confirmamos que no estamos en un país excluido para poder participar en esta promoción y le damos a suscribirse. Nos dice que una suscripción no puede revertirse debemos saber esta condición le decimos que sí que no nos importa suscribirse y ya lo tenemos realizado con éxito. Únicamente nos quedará esperar para que nos asignen la cantidad proporcional de ApeCoin y esperar también al día 28 para que nos asignen estos tokens a nuestro balance y ya podamos intercambiarlos, mandarlos a una billetera externa o hacer lo que nosotros queramos con ellos. Para ir finalizando el vídeo me gustaría mostrar ya que anteriormente hicimos un vídeo sobre el Dólar Cost Averaging, comprar un dólar de Bitcoin diario. Llevamos ya 22 días comprando, estamos en positivo, tenemos un 8,82% de beneficio. En ese vídeo te explicamos cómo configurar este bot de Delta Badger directamente con el Exchange Probit. Es muy sencillo de realizar y podemos programar las compras como nosotros queramos. Además de esto también explicamos cómo funciona el sistema del DCA, el Dólar Cost Averaging y es como puedes ver una de las mejores formas que tenemos para invertir, aunque esto no es ningún consejo de inversión, pero es una de las mejores estrategias para optimizar las ganancias y sobre todo reducir los riesgos. Muy importante siempre reducir los riesgos. Aquí podemos ver todas las compras que estamos realizando cada día, esto está automatizado como acabo de decir y aproximadamente cada día compramos unos 2.000-2.500 satoshis de Bitcoin, ya que mucha gente cree que para comprar Bitcoin debes comprar un Bitcoin completo y esto no es así en absoluto. Puedes comprar desde un dólar como estás viendo en pantalla, un dólar diario y ir acumulando poco a poco satoshis. De hecho nosotros vamos a seguir documentando estas compras periódicas, lo iremos mencionando en los vídeos cada X meses, para ver cómo va la evolución de esta estrategia de inversión. Si te gustaría ver el seguimiento del Dólar Cost Averaging te puedes dejar un buen like y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Poco más que añadir hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y servido esta información, si es así como siempre hazmelo saber, déjate un buen like, suscríbete al canal y déjanos un comentario con tu opinión y si tienes cualquier sugerencia para próximos vídeos, etcétera, la puedes dejar también abajo en la caja de comentarios. Te recuerdo que todavía estás a tiempo de probar el videojuego de Sandbox, te dejaré el vídeo por aquí arriba uno de los más potentes que hemos encontrado dentro del universo de las criptomonedas, además también es un videojuego metaverso y es espectacular, te animo a que veas el vídeo y que pruebes el videojuego, totalmente gratis y puedes llevarte diferentes premios, NFTs y muchas más recompensas. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. ¡Gracias!